Caso Nicolás Petro. Day Vásquez también estaría involucrada en irregularidades en millonario contrato del Atlántico. Las esposas del hijo del presidente habría estado involucrada en irregularidades en un contrato para la atención a personas mayores de edad en el departamento. En los chats que Day Zurich Vásquez le entregó a la Fiscalía General de la Nación en la investigación en contra de Nicolás Petro por no poder justificar más de mil millones de pesos, se evidenciaría un nuevo hecho de corrupción en el que ella estaría involucrada, así como funcionarios públicos y contratistas del Atlántico. Los hallazgos fueron revelados por el ente acusador en las audiencias de imputación de cargos en contra de Petro Burgos y mostrarían un presunto interés indebido en un contrato del departamento con la Fundación Conciencia Social relacionado con la atención de adultos mayores para mitigar los síndromes periátricos. Entre la evidencia recolectada hay mensajes de WhatsApp, documentos de PDF, audios y registros que ameritan que el juez 74 de control de garantías advirtiera la necesidad de compulsar copias para abrir una investigación por separado, algo que el fiscal Mario Burgos aseguró que ya se adelanta en su despacho. La entidad encontró que la propia Day Vázquez hablaba en agosto de 2021 con el contratista llamado Gustavo de la Osa, representante de la fundación, para recomendarle a la psicóloga Andrea Fernanda Enríquez Villalba para el proyecto y para pedirle detalles de la propuesta a unas conexiones que se pidieron para ella hacérselos llegar a Raúl LaCourTour, un funcionario de la gobernación. De la Osa responde con preocupación debido a que aquellas conexiones implicarían la implementación de más mecanismos de control, lo cual sería problemático para sus intereses. Si nos ponemos a especificar, tenemos más mecanismos de control. Voy a trabajar en esto a ver qué podemos hacer. Pero lo que me preocupa es eso. Hay que hablar con Raúl y decirle, ajá, lo que se quiere. Si establecemos más mecanismos de control dentro de la propuesta, la interventora podrá exigir más y no nos podrá los objetivos que queremos, dice el contratista en su chat con Day Vázquez. Según la fiscalía, Vázquez se habría comunicado con LaCourTour para solucionar ese problema y adicionalmente recomendó a un primo suyo llamado que Seizamir Cuesta en Rocha para trabajar en el proyecto. Adicionalmente, acordó con el contratista a los montos que personas cercanas a ella y a Petro Name, primo del senador José David Name, iban a percibir por hacer parte del contrato. Entre las personas incluidas estaba la mamá de Vázquez, para quien ella pidió no menos de 6 millones de pesos. El contrato, con una inversión de 400 millones de pesos, se habría distribuido de la siguiente manera, 120 millones de pesos para Day Vázquez y 40 millones para De La Osa y Pedro Name. Después de haber hecho todos estos acuerdos, habría quedado pendiente el anticipo del 40% del contrato. En los mensajes también habría quedado evidenciado que los interesados ya tendrían planeado el siguiente contrato, correspondiente al 2024, con la misma intención y con la misma fundación, y también relacionado con la atención a personas de la tercera edad. En un audio, Day Vázquez menciona que para ello se encontraría con Elsa, quien presuntamente sería Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico. Elsa Noguera, cercana a Day Vázquez, porque es madrina del hijo que tuvo con Petro Name, anunció que para el 2022 la contratación de la Fundación Conciencia Social, lo cual dejó en evidencia las irregularidades en el proceso de adjudicación. Ante todas estas revelaciones hechas en la audiencia, el juez 74 de control de garantías dijo que todos estos hallazgos deberán investigarse porque exceden las imputaciones que la Fiscalía le hizo a Nicolás Petro y a Day Vázquez. Incluso llegó a decir que todo esto evidenciaría una feria de las hojas de vida para poder cumplir ciertos condicionamientos frente a estos contratos.